Este programa es presentado por Dynamo Fútbol Club, el centro de formación de futbolistas. Antonio New Collection. Nueva Casa Grima, tu casa, nuestra casa. Sex, Globo Excero, tu marca a su estilo. Only Four Men, tu propio espacio. Madera de Tron, tu lugar de encuentro. Mi Universal Gym, siempre ganancias los cantitos carácter. Come de verdad, come Arturo. Senda, la diferencia está en el arco. Puma Aula, ropa deportiva, cosméticos y un gran bodegón. Hoy les presentamos, el Libertador del Arco. Amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en este especialísimo a través de este canal y sobre todo también en el revivir, renacer del programa. Definitivamente, cuando hablamos de grandes figuras y en un deporte como el fútbol, tenemos que nombrar a nuestro invitado de hoy. Se ha pasado por los grandes equipos de Sudamérica, pero además de eso, por la selección nacional. Es el actual director técnico de la Vinotinto. Lo apodaron el Libertador, también San Rafael. Y las esperanzas también futbolísticas del país están centradas en él con nuestra selección nacional. Ha sido el primer venezolano en conseguir un título de selección en FIFA con el subcampeonato en el Mundial Sub-20 de Corea. Pero también fue el primero en llegar a una final de Copa Libertadores de América, cuando estuvo en esa batalla de las Libertadores, también aquí en Sudamérica, en el top del fútbol mundial. Definitivamente, un gran personaje por su calidad humana, que hoy vamos a conocer mucho más a fondo. Soy Tony Carrasco. Gracias y bienvenidos al programa. Rafael Dudamel nació en la población venezolana de San Felipe, en el estado Yaracuy. Es un exfutbolista profesional venezolano que se desempeñó como portero toda su carrera. Creció en Guama, pero futbolísticamente en Mérida. Se le considera uno de los futbolistas más importantes de la historia de la Vinotinto, destacándose por su entrega y carácter ganador. De igual manera, fue reconocido a nivel internacional como el arquero más importante en la historia del fútbol de Venezuela, por sus buenos reflejos y desempeño, siendo referencia del futbolista venezolano en el exterior y uno de los primeros en consagrarse fuera de su país. Siempre destacó como líder en sus equipos, especialmente en Colombia, el país en el cual se ganó el apodo de El Libertador. Jugando con el América de Cali, el Deportivo Cali, los dos grandes equipos de Bogotá, Millonarios y Santa Fe. Anibal de Clubes consiguió campeonatos en las ligas profesionales de Venezuela, Colombia y Sudáfrica. También participó en competiciones internacionales entre clubes, consiguiendo un subcampeonato en la Copa Libertadores de América, siendo el primer jugador venezolano en disputar una final de Copa Libertadores. Además, también en Copa Merconorte y una Copa Comebol con la selección de Venezuela, formó parte de la primera generación de destacados futbolistas que lograron obtener brillantes resultados a nivel de Copa América y eliminatorias. Además, también es el único técnico venezolano que consiguió un título FIFA con su subcampeonato en el Mundial Sub-20 de Corea. Luego de retirarse, siguió toda esta carrera desde el 2010, una gran formación como entrenador, dirigiendo a esa selección sub-20 y también, actualmente, con calidad humana, es el actual director técnico de Lávino 5. Hoy recibimos a El Libertador de la Portería. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Oye, tú sabes que la sala de los porteros y esta es su casa, es el área, ¿no? Sí, sí. Porque dicen que por ahí, algunos poetas del fútbol le dicen la cabaña, otro el vergel, ¿no? La portería, el cual tienes que siempre defender o defendiste mucho tiempo. Así que, esta es la casa nuestra hoy. Muchas gracias. La verdad que me siento, como tú lo dices, como en casa. Además, que es la parte más grande de nuestra casa. Esta área dividida en dos partes. La parte más grande, la área pequeña y varios metros cuadrados que defender. Que defender. Bueno, así que nos sentamos aquí en la sala, ¿no? De esta casa que hoy es el Estadio Olímpico. Que es un estadio, además que, bueno, tú jugaste muchísimas veces aquí, pero yo recuerdo uno de los momentos que te catapultó fueron aquellos mundialitos aquí en el Estadio Olímpico, ¿no? Aquí empezamos. Esta ha sido realmente nuestra casa. Desde los 13, 14 años, aquí hemos hecho vida en diferentes categorías porque con los mundialitos jugábamos, recuerdo, como con más de 25 mil, 30 mil personas, con todos esos equipos internacionales que venían a la Copa Intercontinental. Tú tenías como 14 ahí. Tenía 14 años. 14 años, ¿no? Y jugar con 14 años, con 25 mil personas... Nos tenían que traer más temprano, nos tenían que traer más temprano, mucho más temprano de la hora habitual antes de llegar a un partido. Si el partido era a las 4 de la tarde, a la 1 ya estábamos aquí para evitar un poco ese miedo escénico, llegar cuando las tribunas estuviesen prácticamente vacías. Y no nos permitían salir. Quedábamos en el camerino encerrados. Un poco para ir preparándonos y cuando saltáramos a la cancha ya pudiésemos estar disfrutando de ese maravilloso ambiente. Claro. Bueno, Rafa, una vida en muchos sitios, ¿no? Sobre todo en tus comienzos de pequeño, porque tú naciste en San Felipe, en Yaracuy, pero después creciste en Guama y futbolísticamente en Mérida, ¿no? Y ahora, ¿dónde? Porque en Caracas también pasaste, viviste en muchos sitios. Sí, las decisiones familiares y las decisiones profesionales me han llevado a recorrer muchas partes del mundo, ¿no? Desde pequeño, luego de nacer en Yaracuy y pasar mis primeros meses, mis primeros años en Guama, ese pueblo donde recuerdo mi infancia con mucha felicidad, nos fuimos a Barquisimeto, ahí trabajaban mis padres, pero ya cuando a los 10 años mis padres se separan, mi madre para seguir sus estudios nos vamos a Mérida, nos trasladamos a Mérida, allí sabemos que eso es una tierra de fútbol. Mira la ironía, de pequeño jugaba era béisbol, pero ya al llegar a Mérida era el balón, ya... Es decir, que en Yaracuy jugabas béisbol y... Y en Barquisimeto, sobre todo en Barquisimeto. Alternaba, ¿no? Alternaba de acuerdo a la época, de acuerdo a la etapa del año, baloncesto, bolígol, era muy deportista, me encantaba, me ha encantado siempre el deporte y ya en Mérida es donde me inicio en el fútbol. Entonces, las decisiones familiares me fueron trasladando de una ciudad a otra, siempre en Venezuela, hasta que a los 16 años, cuando ya comienzo a ser carrera de futbolista, me voy dando cuenta que los estudios iban a pasar a un segundo plano. Bueno, hice cinco años en la Universidad de los Andes, el fútbol club, que me permitió no solamente terminar de graduarme de bachiller, sino también comenzar la universidad. Bueno, entonces, quizás el primer contacto serio fue en Mérida con el balón, pero ya antes, bueno, dabas tus pataditas ahí en San Felipe o en Guama, ¿no? Mira que hablábamos inicialmente de los mundialitos. El primer mundialito se jugó cuando yo tenía 13 años y yo era el primer fanático de esos mundialitos. Y yo era de los que estaba viendo los partidos y se van creando ídolos. Tú sabes que esto de la televisión, de los medios, hace que los más jóvenes vean en los actores principales sus ídolos. Y a quién imitar, bueno, yo recuerdo que ese primer mundialito era de Socorro, de Antuono, de Perillo, era el arquero. Entonces, yo era el Perillo de mi casa y allí en Guama, en la finca de mi abuelo, bajo la lluvia, pies descalzos, sin camisa, éramos felices siguiendo. Lo menos que yo me iba a imaginar era que al año siguiente me iba a tocar a mí. Por estar estudiando en Mérida, por graduarme en Mérida, por estar jugando para la ULA, tuve esa fortuna de inmediatamente comenzar a estudiar en la ULA. Pero debuté en la temporada 89-90 y en la 90-91 ya estábamos siendo campeones. Bueno, y por ahí viene esa carrera de fronteras un poco, ¿no? Colombia-Venezuela, Venezuela-Colombia, ¿no? Especialmente porque, bueno, ya te internacionalizas rápido, pero a la vez, bueno, después de estar en Huila regresas, vuelves a ir a Colombia. ¿Cómo fue esa experiencia en los primeros años cambiando el país? Hay muchas cosas que me han ligado en mi vida a Colombia, al fútbol colombiano. Mi primer partido fue aquí en el Olímpico contra la escuela Carlos Sarmiento Lora, aquel 1 a 1 con 14 años. Mi primer partido con la selección de mayores fue en Bogotá contra Colombia. Entonces, ese debut con el profesor Ratomir Dukovic, con la vino tinto, contra Colombia, me abrió las puertas de ese mercado. Bueno, por ahí ya casi sin querer estamos en 1995, donde por allí regresas a Colombia, después el vigía Santa Fe, ¿no? Sí. Y creo que ahí fue el gran paso internacional, porque ya te acomoda como un arquero más curtido, ¿no? Con más liderazgo, etcétera. Y además de eso, pues vienen competencias internacionales, como la Conmebol. Y ahí hasta semifinales incluso, ¿no? Bueno, aquella noche cuando debuté con la selección, en el empate 1 a 1 contra Colombia, había bajado el dueño de Santa Fe al camerino a pretender que me quedase inmediatamente. Allí ya habían empezado los contactos con la organización del independiente Santa Fe de Bogotá. Pero bueno, mi primer periplo fue en Huila, en Neiva, y luego del vigía voy a Santa Fe. Ahí estuve casi tres años. Y ya te vino lo de San Rafael, ¿no? Te lo pusieron por allá. Éramos un equipo muy combativo, muy competitivo, pero muy joven. Y cuando jugábamos contra el Nacional de Medellín, de Reneguita, o cuando jugábamos contra América de Cali, del Pitufo de Ávila, del Tren Valencia, entonces allí defensivamente éramos muy exigidos. Y bueno, en aquellas noches, con las intervenciones, con las atajadas, los periodistas empezaron con ese apodo de San Rafael. Así es, bueno, que ya más de uno habrá puesto velas ahí en Bogotá y en Colombia. Y aquí en Venezuela también, porque ahí vino ya el premundial, después para Francia 98. Pero además de eso, le pusiste alas seguramente a los guantes y todo eso para esas atapadas tremendas. Pero viene la etapa también de la selección, que creo que es notable, no solamente por tu titularidad, por lo que hiciste con la selección de Venezuela, sino por momentos inolvidables. Y uno de esos momentos distintos, digamos, de un portero, más de sus atajadas, fue el gol a la Argentina de tiro libre, ¿no? Sí, ya me había agarrado en una etapa más maduro, donde ya uno se va conociendo mucho más en el puesto, en la carrera, te vas dando cuenta que puedes ir haciendo cosas diferentes. Entonces, ya había estado en el año 91, siendo juvenil en la Copa América de Chile, ahí no jugué, luego Ecuador 93, Uruguay 95, pero cuando ya viene la Copa América de Bolivia y la eliminatoria en el 98, ahí ya estaba mucho más consolidado, en la selección y en el club. Y recuerdo aquella noche, aquella noche del día anterior, los habíamos estado practicando, habíamos apostado entre compañeros, con el cuerpo técnico. Y bueno, son de esos momentos anecdóticos de la carrera, de la posición, que se han convertido en inolvidables. Claro, porque después vinieron algunos de penal y circunstancias diferentes, pero eso en un premundial contra Argentina y de tiro libre, espectacular. Ese lo vamos a ver ahora, ese gol, mientras nos vamos al corte. Y además tenemos testimoniales importantes de gente, que habla del profe Rafael Dudamel, que es el actual técnico de la selección Vinotinto, pero además con una grandísima trayectoria como futbolista y como entrenador. Y va a entrar esa pelota Dudamel. ¡Dudamel! Impresionante, golazo del arquero Rafael Dudamel. A los 42 minutos 30 segundos el partido se pone 2-4. Pero es increíble el festejo del arquero, como si hubiera ganado, como si hubiera ganado un título. Y el festejo de la gente fue realmente un muy buen gol. Lo tenemos otra vez. Y si ustedes observan, Ortega corre hacia atrás, se pone cerca de un palo, la pelota va cruzada. Y la barrera saltó. Pero la barrera venía bajando ya después del salto. Al regreso, Dudamel nos cuenta sus grandes logros como portero. En el 98 fue un año fantástico. 98-99 fue un año fantástico porque primer semestre del 98 campeón con Atlético de Chile en Venezuela, segundo semestre campeón con Deportivo Cali en Colombia. En ese segundo semestre del 98 logramos el subcampeonato de Merconorte con el Deportivo Cali. Y el título del torneo colombiano con el Cali.